¿Qué es la violencia? ¿La mayoría de casos sigue quedando en la impunidad? Desgraciadamente, estadísticamente, de estos 78 casos o de estos 77 casos, solo se van a resolver tres, estadísticamente. O sea, hablamos de un 1%, que desgraciadamente para justicia, yo creo que ni para ti, ni para ustedes, ni para nadie, eso se le llamaría justicia en México. Hay varias niñas, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente, pues bueno, no hay un rango de edades, no hay un rango de cuidados a las niñas, sobre todo a los niñes, que ellos no tan fácilmente hablan, no tan fácilmente se atreven a decir ni siquiera una violación o que alguien les está tocando. Entonces, esos protocolos de cultura de cuidado, de cultura de protección, también deben entrar desde casita, desde cuidar a nuestras hermanas, cuidar a nuestras mamás, cuidar a nuestros hijos y fomentar esta cultura del cuidado y de la protección.